Sí, la verdad que estamos en una racha muy positiva y yo creo que esto le hace muy bien al jugador por el desgaste que está haciendo, está bien mentalmente y eso ayuda a que el cuerpo realmente le responda porque después de haber jugado el domingo y ver el partido de anoche, todos nos preguntamos de dónde sacan tanta fuerza, tanta voluntad para entregar todo y yo creo que eso es estar bien, los resultados ayudan, hay un muy buen grupo donde todos se ayudan con todo y eso es lo principal para estar logrando estas cosas. José Luis, los jugadores ponen todo, pero vos también te estás jugando todo, ¿no? Porque no especulás en nada, ponés el equipo titular por el federal y también ponés prácticamente todos los titulares en el torneo de la liga. Sí, sí, por ahí estoy siendo juzgado un poquito porque sí, uno corre el riesgo de quedarse sin nada, pero también hay que entender que en el federal hay una lista de buena fe en la cual éramos 29, de los 29 quedaron 19 y no podés agregar más a nadie. Y después es lógico que esos mismos jugadores son la mayoría que después nos representan en primera división y bueno, como lo hemos hecho anoche, que hay 4 o 5 que pueden ir alternando y bueno, como se han dado los resultados, uno también, a mí me gusta competir, me gusta estar peleando todo, pero también tengo que tener consentimiento de los chicos porque no puedo obligar, como está pasando, como en el caso de Alcaraz, como otros chicos que están lesionados y no los podés exigir, o como Barraza que recién está empezando de nuevo. Y bueno, estamos viendo así las posibilidades con el que más pueda rendir, lo que uno considere y ir haciendo los reemplazos para no sufrir lesiones serias que tengan que estar después alejados un tiempo de las canchas. Con este triunfo ante el Atlético de San Pacho, te pone en la cima junto a estudiantes y nada menos que el próximo rival, es decir, que alguno de los dos, o si empatan, siguen iguales, o si gana Celeste, sigue siendo el puntero del campeonato. Sí, yo creo que la liga, con los resultados que se han dado este fin de semana, vuelve a ser un torneo muy parejo, porque entre el puntero y casi hasta el sexto, séptimo, hay 4 o 5 puntos. Entonces, quiere decir que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y bueno, sí, nosotros tenemos la oportunidad de jugar con estudiantes, que es el que viene puntero con nosotros, pero antes tenemos un compromiso donde nos jugamos todos en el federal, y como vos lo dijiste y como yo lo expliqué, es lo que nos interesa en este momento y estamos ya pensando y vamos de la mañana a empezar a trabajar con ese partido que vamos a jugar el día sábado y bueno, se va a definir el final del playoff ese en Cancha dello. ¿Está confirmado el sábado, José Luis? Sí, hasta ahora no han dado esa confirmación del sábado a las 4 y media de la tarde, debido a las elecciones del día domingo, así que si no sale ninguna otra resolución, va a ser el sábado. Así que bueno, ya esta noche iremos también a ir hablando a ver cómo se va a hacer, si está la posibilidad de salir el viernes a la noche o bueno, seguiremos haciendo el sacrificio de viajar bien temprano y tratar de llegar un rato antes del partido. No es como los otros que vos jugabas a la noche y tenías un pequeño descanso más, acá al ser a las 4 y media de la tarde, por más que salgas temprano, llegas medio sobre la hora, el tema del almuerzo se compromete también y bueno, el trabajo también que tienen todos los chicos con los estudios, pero bueno, lo vamos solucionando a medida que se van presentando y bueno, la satisfacción de estar con un grupo de chicos que entregan todo, que han hecho un grupo bárbaro y nos responden a todo lo que uno le está pidiendo y eso es sentirse orgulloso, lo que es el cuerpo técnico, no tenemos palabras como para decirle a los chicos en cómo nos han entendido y con lo que están expresando ellos adentro de la cancha. La última pregunta, José Luis, ya conoces en Las Palmas, ¿cómo vas a ir a jugar con el mismo esquema, el mismo estilo o vas a especular? ¿Cómo vas a hacer? No, podremos tener algunos recaudos más por ser visitantes, pero no cambiar mucho porque cuando, por lo menos de la idea que siempre tenemos con Bruno es de buscar, de ser un poco también el protagonista y no regalar ni la pelota ni campo de juego porque después te convierten y empiezan las desesperaciones. Y si te superan haciendo el juego que uno cree, bueno, será porque están haciendo mejor las cosas ellos y a uno a lo mejor le faltó algo más. Pero vamos a salir a jugar, a buscar el partido, a buscar la clasificación para la próxima etapa y bueno, ojalá que se dé y si no, iremos salir con la frente bien alta de la cancha y de haber participado de un federal que no quiero decir se termina. Están las posibilidades y depende de nosotros, así que creo mucho en los chicos y vamos a dejar todo hasta el último y después pensaremos en la liga también con el partido tan importante que va a ser con estudiantes para poder defender la punta del campeonato.